Paso. Paso. Gran remato de Cristóbal. Gran jugador. Uno iguales. Pego. 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso a estos aéreos! ¡Qué bueno de aéreos! ¡Dos, uno, rojos! ¡Gracias! 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 Y López hizo las suyas para poner el marcador. Tres, uno, rojos. ¡Gracias! 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 ¡A las Manolo Questigal! Para las paredes de Cascadillo. Un aplauso para el dedantero azul. Dos, tres, rojo. Gran restaurante saque, Cristof. Grindo, remate, Cortella. Esta es un colombo de cristal. Cortella saque de casta. Para poner los cartones 4-2 rojos. ¡Gracias! Dos rotos Partido a treinta campos Y gran remate de Christophe con un posadillo en medio Gran escalón destaque Y pone los cartones tres cinco rojos ¡Gracias! 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 Para poner los cartones cuatro cinco rojos se acercan peligrosamente los azules! ¡Gracias! 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 ¡Fu! ¡Fu! ¡Echo! ¡Fu! ¡Siga la verdad! ¡Gracias! 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 y ponen los cartones cinco, seis rojos y acepten los azules una vez más cinco, seis rojos ¡A la sexta y el segundo! ¡Terremoto de Cristo! ¡Y luego se la lleva en el último cuarto! ¡A la sexta y el segundo! ¡A la sexta y el segundo! ¡A la sexta y el segundo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! En un estilo público de entretenimiento Y para vivir estas emociones El siguiente fin de semana Jueves, viernes, sábado y domingo Aquí en el Palacio de la Pelota Los esperamos ¡Vamos, revuelta a los chicos! 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 ¡Qué reboto de Cristóbal, un regreso de López! impresionante y última goza de Cheto y última goza de Cheto que regreso de Cheto para poner los cartones 9, 10, rojo se acercan los azules 9, 10, rojo ¡El remate de Christophe! ¡A la boca de López! ¡Un aplauso para el delantero azul! Christophe con magistrado remate de Costalino en medio y ponen los cartones 10 iguales ¡Echáganlo en tres partidos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y por más esfuerzo que hizo Cristóv no pudo devolver ese rebote. Once iguales, las cuatro velitas de Haralai. Lo que nos espera esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Y Cristóv no pudo devolver ese rebote. ¡Casi llega Ortega! Un aplauso porque este partido se vuelve a poner arriba los asuntos. Uno, doce, once, Azule. Le da la vuelta otra vez al partido. ¡Gracias! 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 ¡Qué rebote de Cristó! ¡Qué entrado a López! ¡Qué entrado de Javier López! ¡Un aplauso a una excelente rebota de Cristó! ¡Qué forma de jugar en la pelota! ¡Qué hermoso partido! ¡Y son dos iguales! ¡Qué ordenen esa chica ahora! ¡Y se repete el cupo de Tua! ¡Grebre Starelli! ¡Le mataron Cristó! ¡13 y 12 grupos! ¡Grebre Starelli! 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 ¡Qué derechazo de Cheto y el reboto de Nópez! ¡Y de todo lo visto! ¡Cantan, señores! ¡Un aplauso de ponerse de pie este partido! Y se vuelven a mejorar los cartones, 13 iguales. ¡Gracias! ¡De revés, de goles! ¡Ese es penalti de revés! ¡14 veces rojos! ¡Gracias! 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 Y poniéndose a tu corpú, echando o defendiendo la sala para poner el partido 16-14 Azules. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no merece no pasa chula! No por nada es el gol por hoy el mejor saído del mundo, un aplauso a López, que regresó. Diecisiete y quince, azules. Diecisiete y quince. Diecisiete y quince. Diecisiete y quince. Diecisiete y quince, azules. Diecisiete y quince. Echegarillo venió en los últimos cuadros. 19-15 azules. Partido apreta tanto. Si quieren vivir estas emociones, este próximo fin de semana abrimos las puertas jueves, viernes, sábado y domingo. Les recordamos que el sábado va a haber un partido excepcional pareja contra el trío. Y que hay dos por uno de entrada todo el fin de semana que sigue. Traigan a toda la gente que quiera que sea parte de esta historia, y en el final. Que al revés de López. Y un excedente, un voto de Echegarillo. Y la puso en plaga. Y un revés perfecto de López. Para acercar los cartones, 16-19 azules. Los rojos ahora empiezan a acercarse. ¡No! 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 ¡Excelente el programa de López! ¡Un remato de maestro! ¡Margis González, lo que es Aguilas López! Llega la asistencia y además remata de cortona perfecto. Y ni nada más ni nada menos que para poner los cortones 17, 19 y azul, que se acercan peligrosamente a los rojos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias de la derecha, la mano imposible! ¡Chichar de Cristón! ¡Qué forma de grabar que vuelva ahí el puente, aunque no se agitó! Pero Cristón sacó la experiencia y la calidad. 20-17 azules. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que rebota de Cristó! ¡Qué rebota de Cristó! para poder los campeones 21-17 azules estimado público Gran Casino Frutor México los invita a disfrutar de sus instalaciones recordamos que presentando su momento de entrada en el área de caja en la recarga de 100 pesos Gran Casino Frutor México les otorga 100 pesos más en créditos para que puedan disfrutar de nuestras nuevas agamantes terminales electrónicas Gran Casino Frutor México un estilo único de entretenimiento y si quieren vivir estas grandes emociones, recordamos la semana que entre el fin de semana jueves, viernes y sábado la función empieza a las 7.30 y el domingo a las 7 de la noche el sábado tenemos por primera vez en esta inauguración un gran juego entre una pareja contra un trío y además tenemos la promoción de dos por uno inviten a sus familiares, a sus amigos sean parte de esta historia en esta inauguración que es el palacio de la pelota que fue inaugurado el 10 de mayo de 1929 y hoy vuelve a llenarse el gusto, la emoción y a vestirse de gala con suficiencia les agradecemos su asistencia los esperamos este próximo fin de semana venga, traigan a sus amigos a sus familiares con gusto nos esperaremos con las puertas con sus brazos y los brazos abiertos las puertas y los brazos abiertos ¡Vamos! 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 ¡Qué remoto de Piscot! ¡En el entero de López! Hace bailar su derecha para poner los cartones 18-21 azules. Se acercan peligrosamente los rojos. ¡Qué remoto de Piscot! ¡Qué remoto de Piscot y López! ¡Eso se llama remoto de Piscot! ¡Mantando los perfectos aero rojo! Y además poniendo los cartones nada más ni nada menos que 19-21 azules. ¡No que pronto los gestores quieren probar! ¡No que pronto los gestores tienen al rev up! ¡No que pronto, está llegando el altar azul! para poner los cartones 22-19 azules. Y una vez más, Cristó, ¡que levante de Cristó! ¡Señores, que ponen el ganador de Costadiño! ¡Elevante, Preciso, Santero, Sescristo! 23-19 azules. ¡Señores, que ponen el ganador de Costadiño! ¡Señores, que ponen los cartones 24-19! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Los Morales, que de esto que hay abajo, vamos a volver a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Veintiuno veinticinco azules! ¡Gracias de los cartones locas una vez más! 26-21 a su vez. Recuerden que si quieren vivir estas emociones, la semana que entra el fin de semana, tenemos función jueves, viernes, sábado y domingo, y además tenemos una promoción especial de 2x1 para que traigan a todos sus familiares, amigos y a todas las personas que quieran ser parte de la historia de este, el Palacio de la Colón. Gracias. 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 ¡Gracias! 28-31, Azules, partidos 20 tantos. Le recordamos el tercer partido de la noche. A continuación, Ochoa y Algoni Rojos con la sierra y Pérez Azules. ¡Gracias! que forma de rebotear el salero rojo cuando ponemos cartones 22-28 azules 29-22 azules les recordamos que no se vayan a ningún lado porque tenemos un tercer partido de la noche Ochoa y Migoyen rojos contra Sierra y Pérez Azules ¡Gracias! ¡Gracias! Los rojos siguen abriendo el 10-23 centímetros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!